La primera del año, acordado esto con los señores concejales en la primera reunión de labor deliberativa que realizamos el 4 de abril, la semana pasada, obedece una cuestión simple, hay algunas ordenanzas que necesita el Departamento Ejecutivo y en vista de este feriado de Semana Santa decidimos adelantarla en un día para poder bajar esas ordenanzas en el día de mañana. Si no fuera así pasaba todo para la semana que viene y hay algunas ordenanzas que necesitan ser enviadas a la ciudad de La Plata. Así que bueno, acordamos adelantar la fecha para el día de hoy en el mismo horario con un extenso orden del día, la mayoría de los puntos son despachos de comisiones que han trabajado la gran mayoría, tenemos dos decretos de presidencia, uno estableciendo el cambio de fecha de la sesión y también estableciendo la nueva integración de las comisiones internas que hubo algunas variaciones por parte de los bloques que decidieron cambiar algunos concejales y ahora a las 11 de la mañana seguramente vamos a tener que volver a trabajar sobre el tema en virtud de licencias que están solicitando algunos concejales que lo vamos a, ya te digo, tratar de acordar en la reunión de labor deliberativa. Después tenemos notas oficiales que la mayoría son de toma de conocimiento que son 12 notas, 12 expedientes, notas particulares no tenemos y luego en el apartado de proyectos políticos son 10 proyectos y el resto, 8 proyectos, perdón, y el resto son todos dictámenes de comisión. Han trabajado mucho las comisiones, fundamentalmente la de legislación general que es también donde más acuden o se envían los expedientes y luego en conjunto trabajó también legislación general y hacienda también la comisión de hacienda emitió sus dictámenes por otro lado luego legislación general y derechos humanos legislación general y calidad de vida y calidad de vida también. Hubo una reunión que tuvo que suspenderse, convocada por la Comisión de Obras Públicas esto fue la semana pasada, el día jueves, justamente el día del paro general fue convocada esta reunión y por falta de quórum, había dos concejales nada más tuvo que ser suspendida, esos expedientes los tenemos en el orden del día así que bueno, analizaremos ahora en labor deliberativa el tratamiento que se le va a dar. Como te decía, dentro de todo el trabajo que han hecho los señores concejales hay muchos expedientes que están por unanimidad y algunos que tienen dos dictámenes que bueno, como es el tratamiento legislativo que ya todo el mundo sabe, serán puestos a consideración en el recinto y ahí se verá el destino esta noche. 50 puntos en total, hay un proyecto que ha presentado fuera del orden del día, en el día de ayer el bloque Frente para la Victoria que tiene que ver con un repudio al accionar de la fuerza policial en ocasión de, que ha sucedido en la noche de, ante la noche en Capital Federal, en ocasión que los docentes querían instalar un espacio para el debate de lo que es el conflicto docente y lo que es toda esta estrategia de trabajo que tienen los gremios y bueno, ante lo que es de público conocimiento se repudia el accionar policial con una represión realmente inusual en las etapas democráticas que estamos viviendo. Eso también lo vamos a poner a consideración de labor deliberativa para que sea incorporado en el orden del día y bueno, hay otras cuestiones organizativas en cuanto a licencias de concejales que también la vamos a a debatir ahora dentro de la labor deliberativa. Bueno, para arrancar, digamos, las sesiones... Te escucho, perdóname Andrea, te escucho bajísimo. Ahí estamos tratando de mejorar el retorno. Decía que para comenzar el periodo legislativo bastante completo el orden del día, bastante extenso. Y era lo que se esperaba, yo lo había anunciado en febrero, te acordás que se iban incorporando expedientes, hay muchos proyectos de los señores concejales de todos los bloques, muchos proyectos y evaluábamos también la posibilidad de hacer alguna sesión. ¿Qué pasó? Ninguno de los proyectos tuvo la necesidad y la urgencia que obedece al tratamiento en una sesión extraordinaria. Por lo tanto, bueno, decidimos esperar y sabíamos que la primera sesión iba a estar un tanto cargada. Pero por lo que veo en los expedientes no creo que haya, salvo en uno o dos, algún tipo de debate un poco más profundo. Así que, bueno, trataremos, yo desde la presidencia, que me toca conducirlo, darle la mayor agilidad para que no se haga demasiado... O sea, tenemos que trabajar todas las horas que sean necesarias, ¿no? Pero a veces se hace tediosa una sesión extensa y que no se logren acuerdos que sean fructíferos, ¿no es cierto? Así que, bueno, apuntaremos a eso. Bien. Francisco, ¿hay algún punto dentro de estos 50 que sea más destacado, que tenga mayor atención? Sí, digo, son todos, tienen importancia. A mí en lo personal, lo que más me está pegando en este momento es un expediente que corresponde al punto 8, que está como toma de conocimiento porque vuelve del Departamento Ejecutivo, pero es que tiene que ver con la situación de inundaciones que estamos padeciendo en toda la zona. Esto obedece en un proyecto que había elevado o planteado en su momento en lo que frente para la victoria, que era solicitando a la gobernadora un informe acerca de la canalización del río Quinto, Cuenca del Salado. No fue contestado por la señora gobernadora, fue simplemente un funcionario brindó algún informe de prensa. Creemos que nosotros en esta situación que estamos viviendo, y los señores concejales también han hecho su, han marcado su posición con la posibilidad de conformar un comité de Cuenca y estar muy atento por esta situación. Entiendo que este expediente tiene que seguir estando, este u otro, estando en debate, estando en tratamiento legislativo permanente, porque sabemos que la situación no es la mejor y sabemos que puede llegar a complicarse en virtud de, bueno, ya han hecho declaraciones el intendente, han hecho declaraciones de otras fuerzas políticas, el diputado provincial, y han recorrido la zona aguas arriba y sabemos que la situación no es la mejor. Después, bueno, hay variados temas, hay de todo tipo y color, así que se verá lo que pasa en la sala. Pero en lo personal creo que esto es lo que tenemos que tener muy en carpeta, muy sobre el escritorio, estar muy atentos, porque son situaciones que ya hemos vivido otros años y tenemos que estar muy atentos para no volver a vivirlas en virtud de, creemos, políticas equivocadas en cuanto a canalizaciones, ¿no es cierto? Finalmente, Francisco, y teniendo en cuenta el último punto, el que ingresa por fuera del orden del día y también tu función como docente, ¿qué opinión te merece esto de haber intentado instalar una carpa? Se habla y se hizo pública la nota en la que se solicitaba autorización para un acto el lunes a la mañana y finalmente fue la intención de instalar una carpa el domingo por la noche, ¿qué visión te merece esta cuestión? Nada, nada, absolutamente nada justifica la represión a docente. Seguro que no. Absolutamente nada. Todo dentro del tema del tan mentado y mentido diálogo y de escuchar a todo el mundo, todo se podría haber solucionado. Sabemos que ni siquiera la misma policía estaba de acuerdo con la represión que estaban llevando a cabo. Si no estaba un trámite terminado, si había expedientes que no estaban concluidos, nada justifica la brutal represión que recibieron docentes, docentes de guardapolvo, ahí no había palos, no había esas justificaciones también que ponen con que estaban con las caras tapadas, no se cortaba la calle, no se invadía ningún otro espacio más que el espacio que se puede determinar para hacer una manifestación en cuanto a un reclamo dentro del ámbito de la democracia. Nada justifica para mí la brutal represión que recibieron los compañeros docentes, todo se puede encauzar por la vía del diálogo. Esto es lo que ha dicho el gobierno permanentemente y los resultados son estos, palos primero y después veremos. Entonces, yo estoy completamente en desacuerdo con este tipo de actitudes, vengan de donde vengan, porque después también el gobierno se lava las manos que dijo que la orden fue del presidente, la otra fue de la reta, del que sea. Esto no justifica de ninguna manera la agresión que sufrieron los docentes. Si había expedientes sin terminar, bueno, lo tendrían que haber aclarado de otra manera, pero no con una represión policial. Francisco, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, muy bien, gracias Andrea y veremos esta noche, seguramente nos veremos en la sesión, así que tomaremos algún café para ir tirando la noche lo más corta que se pueda. Hay que avisarle a Daniel que refuerce. Ah, bueno. Listo. Digo, porque con 50 puntos compramos un kilito más. Dale, dale, dale. Esto es Francisco, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Francisco Deo hablando de 50 puntos. ¡Fua!